¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Nora Ruiz del Movimiento Ser Consciente. Y hoy llego con dos improntas. Por un lado, bueno, saludarnos en este portal del León, que está hoy 8 del 8. Ahora voy a hablar un poquito de ese portal en particular. Pero antes les dejo una invitación, porque este sábado 10, el Movimiento Ser Consciente ha sido invitado por el Club de las Emprendedoras. Esto es en Villages, en un grupo de mujeres que cada una tiene su emprendimiento. Unas tejen, otras cosen, otras hacen muñecos. Diferentes elementos que convergen en este Club de las Emprendedoras a través de una reunión que se hace mensualmente. La de agosto es este sábado 10. Esto es en la pastelería holandesa, un lugar hermoso que tiene Villages, el Enpaseo 116 y Avenida 1. Así que el Club propone juntar a las emprendedoras, que comparta a la gente que va algo rico en el lugar, si quieren hacer una compra, por supuesto, y además acompañando el evento hay música y habitualmente hay disertantes. Y en este caso le toca el momento a ser consciente y voy a estar allí hablando de calendario lunar y por qué seguir un calendario lunar. Y está relacionado con esto de lo que voy a hablar ahora, que es el portal 8 del 8, el portal del León. El 26 de julio comenzaba el año lunar, la luna número 1, y también lo que se conoce en muchos, en la jerga espiritual podríamos decir, ¿no? Como el comienzo del año lunar, está absolutamente relacionado con el portal del León. Este portal que es como el año comienza con el alineamiento de nuestro sol, de nuestro sol, este, miren, tengo dibujito y todo, este sol nuestro, el día 26 de julio, se alinea con esta otra estrella que se llama Sirio, que pertenece a la constelación de las Pleiades. Entonces, bueno, cuando se produce este alineamiento, los pueblos de la antigüedad, como los egipcios, esto pasaba la mañana del 26 de julio, ambas estrellas estaban alineadas y esto implicaba que comenzaba nuevamente la abundancia en el río Nilo. Y por eso, entonces, desde los pueblos originarios, el comienzo del año no es, como para nosotros, el primero de enero, sino cada 26 de julio, que es la fecha, como les decía, en que nuestro sol se alinea con esta otra estrella. Y esto que acontece ahí es lo que abre, porque Sirio, sí, es quien rige el portal del León. Entonces, este, es una apertura de ese portal. Y es el momento, en el comienzo de la luna, de la primer luna del año, cuando se inicia el nuevo ciclo de lo que uno va a trabajar como propósito para este año que está comenzando, bueno, baja toda la información. Es el momento en el que está ingresando la información para que después acomodemos esa carga energética que va a estar entrando y ordenemos nuestro propósito a esta propuesta que nos trajo el 26 de julio el mago magnético. La propuesta del mago es que ingresemos en la atemporalidad. El mago es la magia, es la receptividad y es salir del tiempo lineal. Y la forma más sencilla de salir del tiempo lineal es abandonar el calendario gregoriano, o bueno, usarlo para cuestiones de voy al banco, no voy, lo que sea, pero en verdad regir nuestro modelo de vida a través del calendario lunar. Entonces, por eso estamos interesados en difundir esta información porque este año específicamente es el comienzo de un ciclo de 13 años en el que vamos a estar trabajando esto. Salir de la linealidad de esta idea de tiempo que nosotros tenemos en la que pensamos que el tiempo es una línea en la que vamos adelante o vamos atrás y siempre tenemos que ir hacia algún lugar que no sabemos cuál es pero no hay que perder tiempo hay que avanzar, ¿sí? Poder salir de eso para entrar en lo que se llama el tiempo esférico que es el tiempo de la Tierra porque miren, y con esto cierro para no atiborrarlos ahora de información pero acá la Tierra ya lo sabemos pero siempre está bueno repetirlo la Tierra gira sobre su propio eje rota y a su vez gira alrededor del Sol la Luna gira sobre su propio eje y a su vez gira alrededor de la Tierra este Sol gira sobre sí mismo y a su vez gira alrededor de este otro Sol y así sucesivamente porque como lo chiquito lo grande y viceversa ¿sí? una de las leyes importantes como arriba abajo como antes después entonces fíjense esto es un átomo ¿por qué estamos compuestos nosotros? por átomos ¿qué sería un átomo? es la menor porción de algo en este caso yo yo estoy constituida por muchos átomos ¿cómo es cada átomo? igual a igual que todo un núcleo donde nos vamos a encontrar con el protón que tiene una carga positiva y un electrón que gira alrededor varios electrones ¿no? pero que giran en órbita y que tienen una carga negativa todo es así de acá allá como les mostré recién esto sería lo más chiquito y lo veo en mí y después lo voy a ver repetido en la Tierra en cómo se comporta la Tierra con relación al Sol en cómo se comporta este Sol con relación al otro Sol y así el tiempo es esto ¿sí? esférico no hay ningún lugar a dónde ir hay que permanecer centrados aquí ahora ¿y eso cómo se logra? se logra cuando podemos sincronizar nuestros cuerpos y manifestar coherencia quiere decir conocemos nuestra mente sabemos cómo funciona conocemos nuestro cuerpo emocional sabemos cómo funciona conocemos nuestro cuerpo físico sabemos cómo funciona conocemos nuestro cuerpo energético sabemos cómo funciona y actuamos sin consecuencia pensamos sentimos y hacemos lo mismo entonces somos íntegros quiere decir si brego por la paz no entro en controversia así de sencillo porque si no me contradigo estado de conciencia eje entre todos los cuerpos y de esa forma entonces sí esto que somos logra ser se manifiesta oh voilà gracias se manifiesta ¿sí? y ahí logramos esta salida del tiempo lineal abandono de la 3D y entrada en el tiempo esférico o como quieran llamarlo 5D como dicen ahora ¿no? campo cuántico también eso me gusta bueno vamos a estar ampliando esta información y concretamente diciendo que nos trae este año entonces del mago que comenzó el 26 de julio los espero a todos los que quieran participar de esta propuesta del club de las emprendedoras el próximo sábado 10 de agosto esto es en Villa Gesell en Paseo 116 y Avenida 1 y es de 15.30 a 19.30 la propuesta la charla de ser consciente está prevista para las 17 horas gracias por compartir el video un abrazo para todos y nos encontramos